Muy bien, agente, acá les traigo una posición para analizar. Acá tienen que jugar con las blancas, así que cuando estén listos pueden avanzar con la solución. Bueno, considero que ya tiene mucho tiempo para pensarlo, así que procedo a explicar. Este ejercicio es simplemente una combinación, un golpe táctico, que consiste en aprovechar la debilidad que hay tanto en primera fila, como en la captura del caballo, como en la captura del peón. O sea, quiero decir, capturando, liberando la columna F, se puede eliminar al defensor este, que es el peón, y luego comer el caballo, para así sobrecargar de tarea a la dama enemiga. Como vemos, tiene que estar custodiando la primera fila, porque si no entra un jaque, un mate, en realidad con la torre en F8. El problema para esto es que hay que tener... Bueno, acá también me marco esta jugada, ¿no? El problema de todo esto es que hay que recordar que hay que combinar en el orden correcto. Porque, por ejemplo, si yo decido empezar comiendo en D6, para luego de que me capturen, comer acá en F5, para que luego me capturen la torre, y así yo poder capturar el caballo, esto no va a suceder, porque ahora juega el negro, quien no está obligado a capturar la torre, juega torre por el 4. Ahora quedo con una pieza de más, y la columna F nunca quedó abierta. Entonces, dicho esto, creo que ya queda bastante claro en qué consiste la solución, ¿no? La solución consiste en que, primero que nada, hay que abrir la columna de Fs, lo primero que tenemos que tener en cuenta. En docemer lugar, lo juego torre por G5. Ahora, como lo vemos, si me captura la torre, ya complica la tarea que tenía, que era abrir la columna a la torre de F. Entonces, en docemer lugar, F por G5 seguiría caballo por D6. Ahora, simplemente, la queda sobrecargada, tiene que defender el caballo, que esta se va a perder, y no ayuda torre por D6, porque ahora sí, acaba por G5 y ya estoy ganando. Dicho esto, las torres por G5, ahora el negro no decidió abrir la columna, y jugó torre por E4. El problema de esto es que, a diferencia de la variante anterior, todavía no sacrifiqué el caballo. En realidad, todavía ni siquiera estoy sacrificando ninguna pieza todavía, y puedo continuar preparando el ataque. Por medio de torre G7, vemos que al negro no le sirve cambiar las torres, porque ya hay un peón muy peligroso. Bueno, entonces, acá, bueno, vamos a ver, el negro no tiene ninguna escapatoria. Por ejemplo, si quisiera jugar torre F4, para ahora sí, y lograr defender la torre, encerrarla, es simplemente comer en G4, traballo por G4, si de dama G4, ya amenazo tanto el caballo como el peón este. Por ejemplo, si dama G6, seguiría torre F4, caballo E5, caballo G3, torre F7 y caballo E4. Y ahora no hay una forma efectiva de defendernos del peón ese de F, y el blanco tiene una clara ventaja. Dicemos que, por ejemplo, no sé, voy a poner F5, habría que, ¿no?, que tengo acá dama G8 con ya una ventaja considerable, podríamos decir. Entonces, tras este torre G7, que jugó caballo C4. El problema de esta jugada es que ahora va a venir un dama G3, que ya empieza a poner presión en la columna G. Ahora viene caballo E3, tratando de complicar un poco el juego, pero no hace nada. Por ejemplo, torre 1. Ya estoy dispuesto a presionar ahora también la columna E, porque si comiera, por ejemplo, acá, la dama quedaría sobrecargada una vez más. Entonces, no, quiso comprar en F5, pero ahora yo tengo esta jugada, torre por E4, que marcaba antes. No, no me importa que me coman la dama, porque yo estoy generando una amenaza mucho mayor, que es comer la dama y venir con mate al rey, ¿no? Entonces, acá se jugó dama F8 para aguantar la defensa, matarla, aguantar la defensa, porque no la aguanta nada. Dama G4, amenazo del caballo y la torre. Entonces, entonces se jugó torre por G7, pero ahora sigo con H por G7, caballo por G7, ya tengo ventaja de calidad. Dama D7, por ejemplo, B5, torre E7, dama G8, torre F7. Como vemos ya, las piezas del negro están en sub, no hay una jugada efectiva. Por ejemplo, podría ser caballo H5, ya tengo D7 y estoy amenazando clavar la dama del negro. Y por ejemplo, si decidiera Spar, vendría mate, ¿no? O sea, no puede la dama escapar de la clavada, porque vendría torre S8 con mate. Así que, bueno, eso fue todo. Si les gustó, pueden suscribirse, dar like y, como no, comentar. Ya les dejo un saludo.